Cuando tú entras a esa máquina desde el controlador, puedes controlar la máquina y cerrabas la ventana, ¿no? O lo empañabas y le decías, oh, no puedes ver eso, no, ya tienes que salir, ¿no? En vez de utilizar para eso, entraba y en el reto, al huevón que estaba más armado al que iba a ganar, agarraba, entraba su dota y le apretaba el click del refresher, el click del ulti, le hacía gastar solo. Y tú escuchabas en la máquina que decían, oh, se ha apretado solo, huevón, se ha usado solo mi poder. Fuera, m***a, él está, eres el Tidehunter, ¿para qué chucha pisas, huevón? No, huevón, te juro, yo no he sido, fuera, más, vas a pagar la plata. Y era este huevón de Leo que lo hacía desde la máquina principal y se cagaba de risa. Dime que no es cierto, c***o. Ay, tío, pero eso solo ha sido una o dos veces, máximo. Qué c***o, desde ese día yo dije, puta, ese es el karma, m***a, cuando haces así c***o, huevadas se pasan, m***a. Por eso el Guargio era un parásito ahí, el Guargio era el típico huevón que decía, ah, el Leo está en Battlezone, está en BZ atendido, ya va, acá, vamos, pez. El guargio iba, quedaba 13 horas, se pedía dos salteñas, p***o, una gaseza, no pagaba ni m***a, huevón, ni m***a. ¡M***a! Hay tienes, tienes cupola, mira, 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 m***a. Es que me silencia, ese conchazo viejo, me da el pincho. Mi silencia, hay tienes Cetrazure, tienes Cetrazure, pez. Nooo, ¡Aaaaaaaaaaaaaaa!!! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaa!!! ¡Conchazo viejo! ¡No puedo meter una ulti decente! ¡Mano! Creo que me voy a meter la ulti a uno y tanta huevada! Y todos los que han hecho el anime conmigo saben que... Grito, pero cuando sueño pesadillas O me levanto, por ejemplo estoy durmiendo Y me levanto, esto me contaron en Tanda Ya que fue con Jeremy, que yo estaba tranquilo Y yo me levanté, pues De mi sueño Me levanté tranquilo, ¿no? Como siempre Y dicen ellos que yo me levanté, me senté y lo miré a Jeremy como 15 minutos, me quedé parado mirándolo, y no le dije nada, y luego le dije como que algo, le dije como que muérete con chaval, así, y luego me volví a dormir, y dice Jeremy que quería pegarme, si quieren pregúntale, Jeremy no creo que le es ni de esto, Jeremy me quería pegar, porque cuando vio que le dije eso, dijo que me quería meter un combo, ¿ya? Y luego me volví a dormir porque la gente se partió, y al final, al día siguiente, agarré y me levanté y me dijeron, oye huevón, ¿qué chucha tienes? Ayer casi te pegó un combo por lo que hiciste, yo, ¿qué he hecho ayer? No me acuerdo nada, y les juro gente que nunca me recuerdo nada de lo que sueño, o sea, soy sueño profundo, pero controlo mis sueños, de todo 1, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 13, 19, 21, 12, 14, 16, 18, 21, 12, 18, 21, 18, 22, 29, 22,, 30, 19, 23, 32, 18, 22, 24, 25, 29, 02, 29, 32, 29, facebook, 29, 32, 24, 29, 32, 28, books, 32, 양, 22, 32, 35, 29, 32, 24, 40, 17, zaibiado, 32, 32, 35, 73, 32, antibody, 35, 32, 34, 32, 27, 27, 32, 35, 80, 32, 47, and sides, 32, 36, 29, 28, VS, 32, 45, 38, 34, 28, 90, 29, 22, специ, 30, ¿me puedes ayudar por favor? no puedo respirar ¿qué tiene? ¿qué le falta? no sé, estoy perdiendo aire no puedo respirar, ayúdame por favor a ver, voy a tocar el teléfono en su pechito ya, respire por favor ya no, no, es mi compañero está fuerte el olorcito está estable ¿me necesita algo más? sí, por favor una una curita, por favor abre, no se mueva un penetrón ¿en qué pie? ¿cómo? ¿tienes penetrón? no, no, pero acá mi compañero mi compañero le puede dar el pene lo que me despidió ¿qué? señorita, hace falta respeto a su es, señorita pero usted está hablando así, yo no entiendo así dame una aspirina, dame una aspirina, por favor que grosera, señorita que penetrón, le estoy diciendo ah, bueno, es que yo no entiendo esa pasilla ah, ya no, pero usted dijo usted dijo pene no, es que usted dijo así, no me dejó terminar la oración una aspirina dame, por favor bueno, bueno bueno gente, puede ver el replay del juego 1 en el cual me enfrenté a la gente de Mazoku y obviamente el equipo de Mazoku ganó, pero lo le tuve que partir la cara en medio a Mazoku nada más es lo único que voy a decir nada, o sea, bueno, es cierto es cierto, me ganó, me ganó en medio pero ya, ya di por qué fue que no tuve tan o sea, no estuve tan fino ¿no? el curry no me llevaba los ítems la poción y los ítems este, también este, yo piqué yaofin primero en el segundo pick y después el mundialista de Ivo sacó Lina su veintiúnico que si no es Lina saca Lesh y yo no soy mid player Ivo si juega medio a veces y bueno, mi yaofin estuvo fino la verdad, porque yo no juego yaofin pero, si he visto como juego mirando nomás y soy gozo ya, ya, ya la gente es una caca más o no sabe jugar hoy, no se da cuenta que ha jugado contra ratitas si te mataba a ti nomás o no ya, está bien separado no es creer que no mata no se llevo el rush ah, el aim se lleva el rush y no pelea carajo carajo que estas jugando por likes? si huevón, ya la cague ya uy! no se ha agarrado que chucha what? te voy a perder que bruto porque chucha no se ha agarrado mi full guy ay weón sombrero de vaquero cara con sombrero de vaquero we thank you con pablo hcm 50 stars ostm arregla tu audio saludos de avancay mi hijo no se quiere quedar quieto está rebelde no se quiere quitar quieto ayer estaba bien y el día de nuevo está como que desviado pero si lo puedo controlar pero me da pereza no se puede otra vez ahí está lo controlo pero es difícil o sea me consume demasiada estamina la firme y y y y y y y y y ay 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 Y Ayúdame por favor Ale me moría No me jodas, acá me tiene que ser una arcana men 20 cocos weón, a ver Por favor te lo ruego Anthony Gabriel Gracias por las 60 estrellas Lagarto, calla dolido De mi XD Oye que cagada men Como mierda Serme una arcana chicos, no me jodan Cuidado atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo No tiene mucho man Está algo en 8 ¿Qué hacen 4 veces abajo? Oh my cristo Un día yo estaba tranquilo Y el interés de BZ estaba super lleno O sea, habían Imagínense que Habían 60 máquinas y las 60 estaban llenas Entonces el Leo Como era ludópata El Leo jugaba Y atendía al mismo tiempo Jugaba, aprendía, minimizaba Estaba farmeando con su shadowfin Así Y te decía A su madre Este sí es ludópata Y venían unos payasos trolencios De la cabina Y agarraban Y boom Bajaban la energía Y el Leo No sabía Qué hacer Porque Bajan la energía Apagaban todas las máquinas Y de la nada Toda la gente Se empieza a escapar De la cabina Se empieza a escapar Uno a otro Así como que Sin pagar La primera vez Lo ha agarrado de cholo La segunda Ya el Leo Ya sabía Le hacen que esa hueva Y el Leo Se para en la reja Fla Lo cierran ¿Qué tenías que ver? Qué asco Cómo cuenta Ese tío Esas cosas ¿Qué dices que tenían que ver? No, pues O sea Se podían escapar Sin pagar Luka Dos lucas Pero lo importante Lo que tenía que ver Era que no se lleven Ningún monitor Ah, sí Porque no era lo de la hora Sino que se llevaban El hardware Y la segunda vez Que le han hecho eso Que se estaba dando pena Como estaba solo Le he tenido que ayudar Porque era muy O sea Eran como que 60 personas Y el Leo Estaba solo Pues, ¿no? Y Ha habido varias veces Días que robaba Y esos eran tan pendejos Que te acuerdas Que un día hemos visto Lo que se han robado Un monitor Sí Lo que está El otro El pato del turno Tarde le robaron Pues un monitor Sí recuerdo Que hemos visto En las cámaras Y luego agarro Y lo saca Y lo pone en su casaca Y se va así recto Recto Para que no se vea Que había un bulto Del televisor Se va así recto Se da cuenta, ¿no? Después se llevaban El mouse Y como estaba amarrado Todo Lo cortaban De frente Del cable Flash Y se llevaban El mouse ¿Te acuerdas? Ni siquiera Lo podían arreglar Pues cagones Eran Y el otro brother También era dotero Pues Y estaba jugando Su retito Creo de Luca China Y le robaron El monitor Pues bueno Ha 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 Y... Y... Y...